Hoy debatimos posiblemente uno de los mayores ataques a nuestra democracia desde la recuperación de nuestra democracia. Ya sabíamos, ya sabe todo el mundo, que el Partido Popular utilizó las instituciones públicas para financiarse ilegalmente, para cobrar mordidas de empresarios amigos, para acudir ropado a las campañas electorales y para pagar sobresueldos a sus dirigentes. Ya sabemos también, porque se constató en sede parlamentaria, que se montaron unas cloacas desde el Ministerio del Interior para calumniar, para difamar a sus adversarios políticos del Partido Popular, para llenar horas y horas de tertulias de televisión con el afán de alterar el juego limpio democrático, con el afán de amañar las elecciones, con el afán de alterar la formación de gobiernos democráticos en España. Pero es que la Operación Kitchen es una vuelta de tuerca más. Es la utilización de esas mismas cloacas del Estado, de esas mismas estructuras de interior, para destruir pruebas, para sabotear juicios, para encubrir a las personas que podrían haber participado de delitos por parte del Partido Popular. Esto, según todos los indicios, fue llevado a cabo desde la cúpula del Ministerio del Interior, desde las más altas instancias del Ministerio del Interior, fue llevado a cabo en colaboración con mafiosos, como el señor Villarejo, fue pagado con dinero público, con fondos reservados, con la parte más sensible, además, de los fondos públicos, que son aquellos que se destinan a la seguridad nacional. Fue llevado a cabo, utilizando, según las informaciones publicadas, más de 70 agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, arrastrando por el fango a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por parte de aquellos que todos los días se parten el pecho diciendo defenderlas. Y, quién sabe, también, si utilizando a determinados jueces. Ahí tenemos el curioso caso de la mujer de Bárcenas, de la señora Rosalía Iglesias, que, a pesar de haber sido condenada a 15 años de prisión, no entró en prisión. Como muchos cronistas parlamentarios manifiestan y han investigado, algo que posiblemente fue determinante para sellar el silencio de Luis Bárcenas respecto de todo este asunto. Y un paréntesis. Ayer, el Consejo General del Poder Judicial en Funciones nombró con carácter vitalicio a uno de los jueces que fue instrumental en dejar fuera de la cárcel a la señora Rosalía Iglesias, sellando posiblemente la humertad por parte de Luis Bárcenas. Fin de paréntesis. Es gravísimo que existan numerosos y claros indicios de que el segundo partido de este país se haya podido dedicar a estas actividades delictivas. Y esto no es un asunto de manzanas podridas. Esto no es algo que ocurriera cuando el señor Pablo Casado era un mero diputado por Ávila. Todo apunta a que la entonces secretaria general del Partido Popular y el entonces presidente del Partido Popular tenían conocimiento si no participaban de esta operación. Y cuando los máximos dirigentes de un partido participan en actividades delictivas, esto no es manzanas podridas, esto no es algo que pasó cuando el señor Casado era un mero diputado por Ávila. Esto es política de partido. Por eso, pensamos que tiene que comparecer en esta comisión el señor Pablo Casado como máximo representante del Partido Popular, del partido que presuntamente se dedicó a estas actividades. Porque los españoles tenemos derecho a saber lo que pasó, tenemos derecho a conocer la verdad, tenemos derecho a que se depuren las responsabilidades políticas y tenemos derecho a que se establezcan mecanismos para que esto jamás, nunca más vuelva a ocurrir en España. Y si al final se constata que esto era una política de partido del Partido Popular, tendremos que hablar, señorías del Partido Popular, de aplicar la Constitución. Seguro que ustedes, que todos los días se autoproclaman constitucionalistas, pues estarán de acuerdo. En concreto, tendremos que hablar de aplicar el artículo 22.2 de la Constitución Española que dice que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Muchas gracias. De ir todos los martes a la Junta de Portavoces, es que uno ya se conoce el argumentario del Partido Popular porque lo despliega allí la señora portavoz. Además de la máquina del fango, que es habitual cuando el Partido Popular se ve acorralado por sus casos de corrupción, además del evidente nerviosismo que destila la bancada del Partido Popular y su portavoz cuando sale a la tribuna, los argumentos son bien conocidos, los argumentos del Partido Popular en contra de esta Comisión de Investigación. El primero es que el Congreso de los Diputados no está para controlar a la oposición o a gobiernos anteriores. Para ser constitucionalistas, la bancada del Partido Popular lee bien poco la Constitución Española. En el artículo 76.1 se explica clarísimamente que las comisiones de investigación sirven para investigar cualquier asunto de interés público. De hecho, durante el gobierno de Mariano Rajoy se inició la comisión de investigación del accidente de Espanel, que tuvo lugar durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Las comparecencias en pleno, las preguntas orales, sí son para controlar el gobierno. Las comisiones de investigación son para investigar asuntos de interés público. Lo pone la Constitución, lo pone el artículo 52.1 del reglamento del Congreso de los Diputados. Les recomiendo que lean un poquito más la Constitución Española y el reglamento del Congreso de los Diputados. El segundo argumento, preferido por la derecha, siempre utilizado por los corruptos, es el de que todos son iguales. Ellos ya han abandonado el deseo de transmitirle a la ciudadanía que ellos no son corruptos. Como eso ya no lo pueden hacer, lo que ahora intentan decir es que todos somos iguales. Pero la diferencia, señorías del Partido Popular, entre su partido y el mío, es que ustedes tienen un montón de gente en la cárcel y todas las denuncias falsas que han presentado contra mi formación política han sido archivadas. Por lo tanto, les pediría que antes de hablar de denuncias falsas sobre financiación de mi fuerza política, se laven ustedes la boca con jabón. Y en último lugar, y creo que esto es lo más triste de todo, lo que revela la utilización de argumentario falso, lo que revela el nerviosismo tan evidente en los portavoces del Partido Popular, es que el Partido Popular no hace propósito de enmienda. Y que seguramente, si no hubiéramos echado a la Gürtel de la Moncloa, si no hubiéramos echado a Mariano Rajoy, hoy el Partido Popular estaría utilizando el Ministerio del Interior y las cloacas del Estado para destruir pruebas sobre los contratos con Quique Sargasola, sobre la operación Bicho o sobre lo que hizo la señora Ayuso con las residencias en Madrid. Muchas gracias. Gracias, señor Echa Miquel.